¡Señora, señor! Llegamos al final de este plérido programa, realmente bárbaro. Festival de matambre para matar el hambre. Impresionante, riquísimo, sensacional. Con el guiso, con ese matambre. Miren, yo estoy pidiendo formalmente un espacio, un museo nacional de arte decorativo para poner ese esplendido. Genial lo suyo, mi hijita. Lindo como siempre. Tiernito y rico, un matambre de cerdo y ese arrollado. Mirá, qué perfecto. Qué rico que está. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y ahí tenés guisito, guisito para todo el mundo. Con el matambre, con las lentejas, con la guarnición de polenta y aparte una pasta también hecha con carne o con matambre. Así que vayan sirviéndose. ¿Usted se está preparando para mañana que tiene 10 minutos? ¿Nos van a comer a todos? Sí, señora, sí. Mañana tenemos programa súper especial como siempre. Platos variadísimos. Tenemos mi receta en 10 minutos que quizás de antemano le digo, no, lo logren. ¡Digan, no, no voy a volar el ojo! Sí, señora. No sé si la gente se acuerda que usted se pone medio... Sí, me trastorno. Pero hace tanto que por ahí se me pasó. No sé, vamos a probarlo. Cualquier cosa, usted, viste, no se asuste. Después volvería a esa pseudo-normalidad. Aparte tenemos una invitada especial que es una abuela judía porque vienen las festividades, porque es el Rochayana. Así que viene la BOVE que nos va a hacer unas comidas riquísimas, riquísimas. A disfrutarlo entonces. Querido, brindemos por todo esto. Vivamos la vida, disfrutemos. Y hasta mañana a las 11 y 30 en la televisión pública, por supuesto. Chao.